¿Qué onda comunidad? Los saludos a su compadre John con un vídeo rápido exprés. Vamos a viajar en el tiempo con una de las sagas de los juegos de pelea más longevas y más mortales. Así es, Mortal Kombat. Vamos a hacerlo desde el punto de vista, desde los pósters transportados, plasmados, impresos en sus gabinetes de Arcadia, hacen las maquinitas. Así que vamos. Pues ahí está, comunidades. Vamos a empezar 8 de octubre. Así es, de 1992, cuando sale el primer Mortal Kombat a las Arcades. Y aquí tenemos un juego que lo detona todo. Daniel Pessina, en su máximo esplendor, actor que interpreta, Sub-Zero, Scorpion, Riptide, obviamente, a nuestro querido Johnny Cage. Después, comunidades, vamos a viajar a 1993, cuando se lanza la venta Mortal Kombat 2. Ya la asegura ya un éxito mayor. Ya había que superar la vara más alta que había dejado el primer Mortal Kombat con nuevos personajes, un estilo de peleas más distinto, mejoras gráficas, considerado el mejor juego de la saga. Déjenme eso en los comentarios si lo es para ustedes. Y aquí tenemos a Raiden otronando el trono a todo lo que da. Y así de este modo vieron cómo luce el póster y cómo luce la maquinita de aquellos años. Vamos a 1995, comunidad Midway, aliado con nuevos programadores, lanza Mortal Kombat 3, donde cae levemente un poco el éxito que había alcanzado anteriormente, pero pues es la onda de arriesgarte, ¿no? Arriesgarte a meter más combos, arriesgarte a meter rediseño a los personajes, nuevas mecánicas, transiciones en los escenarios. ¿Cuánta curiosidad no hay en torno a Mortal Kombat 3? También un juego que también trajo de vuelta la animación, las caricaturas y otras curiosidades. Pero bueno, muchachos, en el mismo 1995, donde llega Ultimate Mortal Kombat 3. Se considera que básicamente solamente una actualización del juego anterior, del Mortal Kombat 3, pero es una actualización, vamos, muy rica, ¿no? En muchos sentidos de la palabra, con la edición de nuevos personajes, escenarios, modos de juego, y particularmente pienso que se jugó más que la misma Mortal Kombat 3. Hay que decirnos el núcleo de este juego, que es el regreso del legendario Scorpion. Hablando de bajar un poco el ritmo, muchachos, en 1997 sale a la venta Mortal Kombat 4. Sin duda le costó trabajo ese brinco al 3D, dejando, abandonando los sprites digitalizados, con personas reales, yéndonos directo a los gráficos poligonales. Pero pues bueno, es un Mortal Kombat que de alguna manera trajo adiciones nuevas, personajes nuevas, y vaya que le batalló este juego para consolidarse. De esta manera es como tenemos el último arcade oficial con póster, con póster y maquineta impresa, todo lo que da. Pues ahí está, muchachos, ¿qué les ha parecido este viaje en el tiempo? Me gustaría que ustedes complementaran cualquier otro dato de esta época, de estos cuatro juegos en particular. Me lo dejen en los comentarios. Ya saben que para contenidos más extensivos, que con todo gusto los puedo hacer, déjenmelo en los comentarios, lo que quieran. Si les ha gustado esta breve línea del tiempo y quieren que lo implemente con otro juego de peleas, también déjenmelo en los comentarios. Se despide su compadre John, los veo a la próxima, y que el poder mortal de un fatality sangriento me los cuida y acompañen siempre. Bye, bye.